Hola a todos y bienvenidos al canal. Diversos observatorios de todo el mundo han captado una anomalía en el campo magnético terrestre que tiene desconcertados a los científicos. Esta anomalía era de grandes dimensiones. Iba desde China hasta Hawái y hasta el Ártico o Polo Norte. Incluso hay indicios de que pudiera haber afectado también a la Antártida. En un primer momento, los científicos pensaron que se trataría de una tormenta solar, pero no había ninguna tormenta solar activa. De hecho, el Sol se encuentra ahora mismo en el momento de su ciclo de menor actividad en el mínimo solar. Y además, es uno de los mínimos solares más bajos de los últimos 100 años. Así que el origen de esta anomalía tiene completamente confusos a los científicos que están buscando qué pudo haber causado este extraño fenómeno. El fenómeno es extraño pero no desconocido. Los científicos lo llaman pulsación continua o PC. Por poner un ejemplo, imagínense soplando sobre un trozo de papel y haciéndolo revolotear con la respiración, pues el viento solar puede tener un efecto similar en el campo magnético. Las ondas de PC son como aleteos que se propagan por los lados de la magnetosfera terrestre, activados por el viento solar. Durante las fases más activas del ciclo solar, estos aleteos se pierden fácilmente, debido a la gran cantidad de actividad geomagnética que es mucho más intensa. Pero durante la quietud extrema de un mínimo solar como el que estamos viviendo, tales ondas se pueden escuchar como se escucha el ruido que hace un alfiler al caer en una habitación silenciosa. Stuart Green operó en magnetómetro de investigación en Preston, Reino Unido, y es el que registró el gráfico que vemos aquí. Además declaró que, «Durante más de 30 minutos el campo magnético local osciló como una onda sinusoidal. No hubo nada, no hubo un aumento en la velocidad del viento solar u otros factores que podrían explicar esta perturbación», declaró Stuart Green. Pero no fue el único que se dio cuenta. En las islas Loto-Zen, en Noruega, Rob Stammes detectó una anomalía similar en su magnetómetro, y además declaró, «Fue notable. Nuestro campo magnético se movió hacia delante y hacia atrás en aproximadamente un tercio de grado. También detecté corrientes terrestres con un mismo periodo de 10 minutos», declaró Rob Stammes. Al final se calculó que esta onda de PCE duró 10 minutos, por lo que dentro de la calificación de cinco tipos alcanza el PCE-5. Este tipo de ondas PCE-5 se relacionan con una pérdida de partículas en los cinturones de radiación de Van Allen, allí los electrones energéticos surfean las ondas hacia la atmósfera terrestre, donde terminan disipándose sin causar daño. Resumiendo esta noticia en tres puntos. El primero, «Esta anomalía no supone ni una amenaza para los humanos ni para nuestra civilización». Punto segundo, «Los científicos ya conocen este tipo de anomalías, ya las han captado en el pasado». Y el punto tercero y más intrigante, realmente el meollo de la noticia, y es que no saben cuál es el origen de esta anomalía. Lo normal es que hubiera sido el viento solar o una tormenta solar. ¿Qué es lo que ha producido esto que han captado? Todavía es un misterio. Los científicos terminan su nota de prensa diciendo que hay que estar atentos, porque se pueden producir más fenómenos de este tipo. Y teniendo en cuenta que el Sol está en su mínimo solar y por tanto no va a haber, o habrá muchas menos, tormentas solares e interferencias por parte del Sol, podemos descartar a nuestra estrella como responsable de estos fenómenos. Pero, si estamos atentos, quizás consigamos capturar al responsable de estas anomalías. Unas anomalías que parecen surgir ahora mismo de la nada. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y da la campanita de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si además quieres ayudar a la creación de más vídeos y contenidos para el canal, lo puedes hacer por medio de Patreon, Paypal o uniéndote al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración de los mundos del cosmos y de la ciencia.